Un grupo de estudiantes de la Universidad de León se manifestaron afuera de las instalaciones, donde acusaron a tres maestros de acoso sexual, además de inseguridad e instalaciones educativas deficientes. Por lo cual, colocaron carteles dentro de la escuela que fueron arrancados por la perfecta, quien hostigó a los alumnos al sacarles fotos y videos desde una ventana, mientras que una comitiva de estudiantes entró a dialogar con el director. ¡Justicia! 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 ¡Vaste a los tacos para esos bancos! Además, los alumnos denunciaron que las instalaciones están sin mantenimiento, donde colapsan lámparas, pisos rotos y bancas que se quiebran, donde los directores incluso acusan a los alumnos de los desperfectos. ¡Más seguridad! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Justicia! 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 Los alumnos expusieron que la problemática de acoso sexual tiene más de un año y de no encontrar respuesta procederían ahora. al presentar una denuncia ante el Ministerio Público y la Secretaría de Educación Pública. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.